Me llamo Chantal, tengo 30 años y llevo 3 años viviendo en el paraíso, Byron Bay, Australia. Estuve viviendo en Indonesia una temporada, por supuesto, por las olas. Una amiga mía vivía aquí en Australia y me comentó la excelente calidad de vida y las olas espectaculares, así que me decidí a venir. Llegué sola, pero al poco tiempo encontré a mi compañera de viaje, Darío. Australia tiene una calidad de vida excelente. La gente es amable, super friendly, abierta, educada. El trabajo es un reclamo que invita a todo el mundo a venirse. Si tienes una buena actitud, no te van a faltar oportunidades. La verdad es que elegí Byron por las olas y la cultura surfera. También este pueblo tiene como una especie de esencia hippie que le da una magia y lo convierte en uno de mis rincones favoritos del mundo. La verdad es que lo que más destacaría de Byron es el ambiente tranquilo, los markets, el poder ir en bici o caminando al trabajo y las vistas que hay desde el punto más este de Australia, que están justo situadas en el icónico faro de Byron. Me encanta empezar el día haciendo yoga. Si hay olas, surfeo. Me vengo a casa, desayuno un abo un toast y me pongo a trabajar. Los lunes, además, cumplo con mis obligaciones de estudiante y me vengo a la escuela. Los días de market, me encanta hacer la compra allí porque encuentras productos locales y orgánicos. Y para finalizar mi día suelo ir a dar un paseo a ver el sunset con unos amigos. Actualmente trabajo en una tienda de surf localizada en Johnson Street, la calle principal de Byron. Y también lo compagino con mis tareas de social media management y creación de contenido para Dingos. Como influencer me parece muy bonito compartir mi lifestyle y, sobre todo, animar a la gente a que sea valiente y a que viajando pueda experimentar nuevas experiencias. En mi perfil de Instagram comparto mis lugares favoritos de Australia, mis road trips y mi gran pasión que es el sur. Existen dos momentos para viajar. Ahora o demasiado tarde. Entonces, ¿qué? ¿Te vienes? Escríbenos. ¿Bueno este? ¿No? Gracias por ver el video.